En el mostrador de lo insólito de este primer paseo por los lineales de la brújula, que siempre toca a las 8, unas cuantas cosas más a compartir. Miren, los sindicatos del sector sanitario se han reunido hoy con el gobierno y han escuchado una petición de perdón. Sí, sí, Sanidad les ha pedido perdón. Gracias, han dicho. Encantados, pero... Más que disculpas, lo que necesitamos y pedimos en CSIC de manera urgente es que se realicen las 50.000 contrataciones para ofrecer las garantías necesarias para los ciudadanos en esta desescalada. Eso es lo que nosotros queremos. Además, queremos que se reconozca el contagio por COVID como enfermedad profesional a todos los efectos, puesto que como consecuencia se derivarán posibles incapacidades y fallecimientos.